Les presentamos las noticias de hoy martes 15 de octubre. La Corte Suprema de Justicia publica asignaciones de magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema de Justicia distribuye a los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados. La Corte Suprema de Justicia oficializa la distribución de los 156 magistrados titulares y 104 suplentes de la Corte de Apelaciones para el periodo 2024-2029. Capturan a un hombre que forzaba 400 municiones y dos bombas pirotécnicas. PNC informa la previsión de un hombre durante operativos de seguridad en Nevajquiché. La Policía Nacional Civil detiene a un hombre de 63 años bajo efectos de bebidas alcohólicas quien forzaba un arma de fuego sin la documentación respectiva. Además, en una mochila trasladaba ocho cajas de municiones. Turcón vuelca en el kilómetro 291 de la ruta al Atlántico. Provial alterna el paso vehicular en el kilómetro 291 de la CA9 Norte en Puerto Barrio Izabal. Por tráiler volcado, Brigada de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial reporta solo daños materiales por tráiler volcado en el kilómetro 291 de la ruta al Atlántico. Breves policiales en Amatitlán, policías de la Comisaría 15 capturaron a Claudia de 35 años en cumplimiento a una orden de un juzgado de Guatemala donde es acusada por extorsión. Policías de la Comisaría 14 reportan que en la 17 calle y calzada Atamacio Sul, zona 12 detuvieron a Everson de 33 años por portar ilegalmente una pistola calibre 9 milímetros. En la cárcel de mujeres de Santa Cereza, zona 18, investigadores de la difanda notificaron a la reclusa María Ercilia Torres Morales de 28 años de dos órdenes de aprehensión por extorsión, asesinato y asesinato en grado de tentativa. En ese mismo centro carcelario también fue notificada, hice Elizabeth Salguero Lima de 44 años también por extorsión, las órdenes fueron giradas por un juzgado de Guatemala. En Patulúl, Xuchitepeque fueron detenidos Jason de 23 años, Gaspar de 27 años y César de 27 años, se les incautaron tres bolsas con marihuana. Anuncian el primer viaje largo del rey Carlos III tras el diagnóstico de cáncer. Autoridades británicas afirman que Carlos III y su esposa viajarán el 18 de octubre a Australia. Y Samoa, el monarca británico Carlos III, tiene planificado asistir a una reunión el 18 y 26 de octubre, siendo su primer viaje largo después de que le diagnosticaron cáncer en febrero. Además, dos médicos lo acompañarán en su delegación. Izabalense TV presentó las noticias de hoy martes 15 de octubre. Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.